La Consejería de Salud y Familias activa este lunes 1 de abril el plan de choque contra las listas de espera. Está dotado con 25,5 millones de euros y el Servicio Andaluz de Salud lo desarrollará hasta el 31 de diciembre. La primera fase de este plan responderá ante la demanda quirúrgica. La segunda, que la Consejería pondrá en marcha en los próximos meses, tratará de reducir la lista de espera en las consultas de especialistas en hospitales y la de pruebas diagnósticas. La Consejería de Salud y Familias pretende que los más de 31.000 pacientes con necesidades más urgentes y que llevan más de un año esperando estén operados antes de que termine el 2019.